¿Qué es la jornada de atención social? El ministerio que se nos asignaran vacunas porque en Corporación de Salud no teníamos las vacunas necesarias, afortunadamente nos llegó al material y hoy hemos vacunado a más de 200 niños. Yo tengo una responsabilidad inminente como gobernadora de brindar atención social porque hay una realidad en el estado Táchira que se llama hambre y que se llama salud y esa realidad tiene que ser atendida por todos los entes en los diferentes estratos de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.